No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. Bueno amigos y suscriptores del mundo de YouTube, bienvenidos a un video más de de un solo. Vamos a tratar de entrar a la conferencia de prensa que están dando para la apertura del parque Cuscatlán y a conocer un poco más de este bonito lugar que se está aperturando acá en San Salvador. Así que vamos a iniciar con el video de este día, les invito a que se suscriban y también a que estén pendientes de toda la información que estamos subiendo para ustedes acá en la plataforma de un solo. Vamos a ver si podemos entrar al parque Cuscatlán. Ya regresamos. Bueno amigos, ya estamos dentro del parque. Ya nos dieron el acceso precisamente para estar en esta mañana en la conferencia de prensa que van a estar dando las autoridades de acá de San Salvador, el presidente de la República Nayib Bukele y también el embajador de Estados Unidos, correcto, que son las organizaciones que estuvieron a cargo de toda la remodelación y creación de esta modificación de este parque. Así que vamos a conocer un poquito más del renovado parque Cuscatlán acá en la plataforma de un solo. ¡Suscríbete al canal! Nos acompañan en la línea de honor el excelentísimo señor embajador de los Estados Unidos de América, Ronald Johnson, el señor alcalde de la ciudad de San Salvador, Ernesto Mason, el señor Mark Smith, representante de The Howard Buffett Foundation y el señor Alejandro Poma, representante de la Fundación Cuscatlán. Asimismo, damos una cordial bienvenida a los miembros del cuerpo diplomático, organismos internacionales, agencias de cooperación que nos acompañan, miembros de la Honorable Asamblea Legislativa, funcionarios miembros del gabinete, a los vecinos del parque Cuscatlán, a los amigos de la prensa. Para dar inicio a este importante acto, les invitamos a entonar el himno nacional de El Salvador. ¡Suscríbete al canal! 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 solo, aquí hubo mucha gente que trabajó muy duro para que se lograran las cosas que estamos viendo acá, se tuvo la visión de no botar ni un solo árbol, como pueden ver estos árboles no crecieron en un día, era parte de la riqueza natural escondida que tenía este parque, que de lejos se podía ver feo, pero aparentemente lo que necesitaba era un poco de inversión para que se vea así de hermoso como se ve ahora. Y bien, unos cuantos años después, un poco más de lo que hubiéramos querido, pero estamos, pero mejor dice mejor, esperar un poco y hacerlo bien y no hacerlo la carrera y hacerlo mal, y este es un ejemplo de las cosas bien hechas. Así que ahora, pues, aparte del agradecimiento, no me queda más que dar el mensaje que ya dio el alcalde, que ya dio el embajador, de que este es un ejemplo de cómo se puede hacer las cosas cuando trabajamos juntos. Porque definitivamente, esto ni siquiera es la confluencia de dos entes estatales, o dos ONGs, o dos cooperaciones internacionales, esta es la confluencia de todos trabajando en común para lograr un objetivo común. Un parque que probablemente no va a necesitar una remodelación mayor, aunque ya hay unos proyectos que se la van a poner encima, pero no una remodelación mayor en décadas. Es un legado para el pueblo salvadoreño, y sobre todo al pueblo salvadoreño que no dispone de espacios públicos de calidad como este. Recuerden que San Salvador no es solo la capital del país, sino que es el centro neurálgico de todo el Salvador, y este parque que está más o menos en el centro de la ciudad de San Salvador, también está en el centro del centro neurálgico del país, y por lo tanto puede ser utilizado por, y va a ser utilizado por todos los salvadoreños. Así que, estoy seguro que este es el inicio para este parque, como lo han llamado, igual que Cuscatlán, el lugar de cosas hermosas, cosas preciosas, y pues no pedir nada más a Dios, que bendiga este parque y que bendiga nuestro querido país de San Salvador. Muchas gracias. Hemos escuchado el mensaje del presidente de la República, Martin Buque. En este momento vamos a proceder con el corte de cinta a inaugurar por parte de las autoridades, y también representantes de las comunidades que nos acompañan. Nuestra forma damos por inaugurado el parque Cuscatlán, lugar de cosas preciosas. Vamos a proceder a preguntas de los medios de comunicación por parte del señor presidente de la República, Nayib Buque. Muy buenos días, en este momento iniciamos con la conferencia de prensa del señor presidente de la República, Nayib Buque. Abrimos el espacio de preguntas y respuestas con intervención de Roberto Cardoza, periodista de Tele2. Buenos días, señor presidente. Tengo dos preguntas que hacer. La primera está relacionada con el caso de Chaparral. Ayer llegó el presidente de CEL a la Asamblea Legislativa para revelar algunos datos. Uno de ellos, el que más preocupó a los diputados, es que el proyecto que tenía que costar 200 millones, va a terminar costando cerca de 800 millones de dólares. Y que, por ejemplo, de ejecutarse este proyecto, la inversión de Chaparral se recuperaría hasta dentro de 45 años. La pregunta es, presidente, ¿va a continuar la ejecución de este proyecto o qué tiene pensado realizar? Y la segunda pregunta que también quisiera hacer... por todos los técnicos y los expertos en la materia. Solo para darles un ejemplo, la compañía Tesla anunció hace unos días que va a vender el megavatio de energía solar, el megavatio solar, en teoría la energía solar es más cara, ¿no? Porque es más limpia, tiene menos impacto, es más moderna. El megavatio de energía solar es un millón de dólares. Y este proyecto, en su totalidad, va a generar 66 megavatios. Es decir, de acuerdo a la empresa Tesla, ellos no hicieron un proyecto de esa magnitud de megavatios en 66 millones. Sumemos el impuesto, sumémosle que algunas impredistas aquí en El Salvador, el IVA, la traída de los equipos, etc. Digamos que pudiera costar 100 millones de dólares un proyecto solar de 66 megavatios, de energía solar. Pues este proyecto de energía hidroeléctrica, que tiene una tecnología de hace más de 100 años, nos va a costar no 100 millones de dólares, sino 207.8 millones de dólares. Bueno, digamos que eran otros tiempos, digamos que las cosas eran más caras, aunque en teoría las cosas eran más caras, pero digamos que eran más caras en ese tiempo, el proyecto iba a costar 207.8 millones de dólares. Bien, de por sí es caro, de por sí parece absurdo, pero bueno, así es. Luego se negoció con una empresa la terminación del contrato porque la empresa alegó que se había movido la montaña. Sí, ahí está documentado. La empresa alegó que la montaña se había movido y que por lo tanto el trazo tenía que cambiar y que todo el proyecto tenía que cambiar y tenía que volver a hacerse un montón de cosas. La montaña no se movió. Claro que dicen que se movió. Bien, digamos que la montaña se movió. Pero la ley solo faculta a desembolsar hasta un monto en específico máximo para acuerdos de este tipo, asumiendo que se podía desembolsar el monto máximo, que no teníamos por qué desembolsar el máximo. Se podía desembolsar legalmente hablando, usando un máximo y todavía a una teoría de que si ese máximo se podía aplicar, 60 millones de dólares de contrapartida para ajustar la montaña que se había movido. Sin embargo, en el gobierno del expresidente Funes, se ajustó a entregarle más de ciento y pico de millones de dólares a esta empresa. Luego, por investigaciones de la Fiscalía General de la República, se ha determinado que el dinero de esta empresa fue para la subfilial en Colombia, quien luego transfirió dinero a una empresa panameña, quien luego transfirió dinero a un spa de la ahora esposa del expresidente de la República. Bien, pero ahí nos queda la cosa. No quedan los 100 millones extra, pero cualquiera diría, bueno, son 200 más 100, 300 millones. Ya era por sí que hubiera sido un monumento a la corrupción, pero pongámosla ahí. Pues resulta que luego, continuas nuevas negociaciones, cambios, etcétera, y luego vino la nueva administración del también partido, ex partido político, casi en extinción, FMLN, llega y dicen, bueno, nosotros vamos a arreglar esto, porque el Chaparral tiene que hacerse, el Chaparral va a hacer una gran obra de nuestra gestión. Pues renegocian, vuelven a contratar, vuelven a hacer trazos, recalculan montos, y el monto de la obra se va de 207.8 millones de dólares, que ya por sí era una estafa, más los ciento y pico millones de dólares que de por sí fueron dados ilegalmente, no solo porque yo lo digo, sino porque la ley lo dice explícitamente, sino que sube a 759.4 millones de dólares. Es decir, casi ocho veces lo que nos cobraría Tesla para hacer un proyecto de la misma cantidad de megawatts de energía solar. Casi cuatro veces lo que el proyecto caro iba a costar inicialmente. Solo para darles un ejemplo, lo que estamos pidiendo para la fase del plan control territorial son 91 millones. La pagaríamos ocho veces con esto y todavía no sobraría. Pagaríamos ocho fases que no tiene el plan control territorial y todavía no sobraría dinero. No hay nada que poner dinamita y explotarlo, de verdad. Pero hay que velar por el país. El banco nos dice, si ustedes hacen eso, caen en default con el banco, tienen 28 contratistas que van a poner demandas y van a querer que el Estado lo resalza. El dinero que se invirtió ya en la obra, los cientos de millones de dólares que se invirtieron ya que se desembolsaron ya en la administración anterior por la obra, se perderían totalmente. Y pues bueno, se perdería todo ese dinero. Entonces lo más lógico para el Estado es asumir las pérdidas, asumir lo que se votó en corrupción, perseguir a los corruptos, hacer una auditoría forense que el banco nos va a financiar. Es decir, nos van a regalar la auditoría, el financiamiento de la auditoría forense que vamos a hacer para determinar específicamente quiénes fueron los que robaron ese dinero y llevarlos a la justicia y que lo devuelvan. O por lo menos vamos a quitar todo lo que tengan para ver si alcanza. Y terminar la obra. Entonces luego al hacer un cálculo y decir, bueno, si vamos a terminar la obra, ¿en cuánto tiempo vamos a recuperar dinero? Como país, si nos va bien, si llueve, si la presa se mantiene a alto nivel, si no hay otro problema más. Y nos tardaríamos 45 años en recuperar el dinero. Ojo, en 45 años cambian las tecnologías, se dañan las infraestructuras, habría que hacer nuevas inversiones que no estén incluidas en ese cálculo. Pero únicamente el dinero que se llevaron en corrupción nos tardaría. Si la presa operara al 100% efectivamente y con eficacia, como ojalá termine siendo y no sale ningún imprevisto más, nos tardaríamos 45 años en terminar este proyecto. Poco de lo que estamos aquí, bueno, yo probablemente no voy a estar vivo para ver cuándo se recupere el dinero de ese proyecto. Así que ese es el monumento a la corrupción. Lo que vamos a hacer, ya nos presentamos como querella en el juicio, acompañando a la Fiscalía General de la República. Vamos a dar con los que se robaron ese dinero, entre ellos el expresidente Cunes y su ahora esposa. Y vamos a hacer lo que lo devuelvo. Porque este dinero del pueblo salvadoreño es increíble como para construir el Hospital Rosales tenemos 60 millones. Yo ahorita pedí que hicieran un diseño de 120 millones para que sea el mejor de Centroamérica y pensar que lo pagaríamos cinco veces con este dinero y todavía no sobraría. Es decir, es absurdo, pues si realmente solo explica que lo que hemos encontrado en la corrupción de los gobiernos anteriores es únicamente la punta del iceberg. Porque cada día que pasa nos encontramos con otros cientos de millones de dólares. Es increíble. Bueno, solo pensar que de partida secreta Mauricio Múnico estaba de 6 millones de dólares mensuales. De partida secreta. 6 millones de dólares mensuales todos los meses, cada mes, 6 millones de dólares. 200 mil dólares diarios. De partida secreta incluyendo fines de semana, incluyendo vacaciones, incluyendo días feriados, incluyendo sábado, todo. Del primer día de su gestión, a ver si muy bien de su gestión, él dispuso 200 mil dólares diarios. 6 millones de dólares mensuales. 72 millones de dólares al año. Y no dejó un centavo. A continuación, Melisa Pacheco, periodista de la prensa gráfica. Creo que hay otra pregunta del señor de Canarias. ¿Con el proyecto de la reconstrucción del hospital de la autoridad? Sí, lo que vamos a hacer es que el hospital Rosales, nuevo, queremos que sea el mejor de Centroamérica, eso va a tomar un tiempo, para empezar porque he cambiado, he pedido que cambien los diseños, porque el diseño nunca había, era un diseño para un hospital público salvadoreño, tipo. Entonces, yo pedí que se invirtiera más dinero, pero no como acá, en el Chaparral, sino más dinero de verdad. En equipamiento, en quirófanos, en salas de operaciones, en el equipo de los quirófanos, pero se lo separé. En equipamiento médico, en tener una ala para la oncología, en tener una ala para pediatría, en tener una ala para insuficiencia renal, tener su lugar especial para diabetes, para hipertensión, para cardiología. Y esa inversión, pues, haría el hospital mucho más grande. Entonces, requiere la demolición de otras infraestructuras que no se están utilizando ahorita, para poder tener un hospital más grande, que no únicamente va a abarcar lo que ahora va, que el hospital Rosales, sino que va a abarcar otras áreas. No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo.